Audio libro paranormal colombia capítulo 9 la civila hace unos años fui jurado de las becas de creación de la alcaldía de medellín en la modalidad de novela nos llegó un texto inquietante su título era 101 con otro de los jurados el maestro hernán botero quedamos gratamente sorprendidos la novela aparte de su pulcritud narrativa mostraba el trastorno bipolar desde adentro desde la médula de la enfermedad supe enseguida que el autor o la autora del libro estaba muy cerca de las fases maníacas y las depresivas o padecía la enfermedad o había convivido con ella junto a un pariente un cónyuge o un hijo resultó ser lo primero su autora claudia restrepo volví muchas veces a medellín y procuraba sacar algo de tiempo para escaparme con claudia a tomar café almorzar a charlar un rato su agudeza y su intuición eran realmente salidas de lo normal muchas veces recibí mensajes suyos advirtiéndome de algo recomendándome tener cuidado bien fuera a nivel laboral o personal me gustaban esos correos enviados en un tono proverbial mágico como si uno tuviera en contacto directo con el olimpo alguna tarde me hizo una lectura de tarot otras hablamos sobre mi carta astral en las enfermedades me enviaban dibujos y mandalas para mi recuperación más que prácticas adivinatorias me di cuenta enseguida del modo de pensar poético de claudia de su forma de relacionar de cómo en su cerebro las analogías aparentemente imposibles cobraban vida y daban sentido a los enunciados era como estar en contacto con un lenguaje muy antiguo y ya olvidado su escritura va creando poco a poco un ritmo especial único y uno percibe enseguida que ella está enchufada a otra dimensión de conciencia en algún momento la contacté y le pedí su testimonio para este libro hablamos de la segunda visión de las pinturas de la cueva de chaubet de cómo escapar de una forma de pensar que cercena lo real lo amputa y lo deja así con las vísceras expuestas al aire ella empezó enseguida a explicar a explicarse la intuición surge a partir de la empatía es en el momento mismo que conectamos con otros y nos relacionamos y nos damos cuenta de los multiversos lenguajes implicados en una conversación no es sólo lo que se dice desde la palabra está también el lenguaje del cuerpo y un silencio versado es entonces cuando de niña puedo saber el estado de ánimo de mi padre con sólo escuchar su voz al teléfono sé si la fábrica va bien si algo le preocupa y mi deseo es que siempre esté bien por otro lado tengo una profesora al frente en la fila de la cafetería y veo todo su cuerpo está triste puedo predecirlo por la manera como lleva los hombros al frente como evita miradas alternas está triste le pregunto y se sobrecoge con mi pregunta así comienza a sucederme con los seres que más amo después vendrían los sueños la sensación de caer por el pie derecho ese vacío en el estómago a medianoche un recuento de imágenes pero qué significan en algunos casos una advertencia en 1988 vivía en el edificio bahía blanca contigo al edificio mónaco una noche de dinero con 11 años me fui a dormir temprano inquieta incómoda soñé que caía por un tobogán inmenso y terminaba atrapada debajo de un árbol la pesadilla me despertó a las 5 y 15 de la mañana corrí al cuarto de mis padres a mi padre se le antojó algo de tomar y acompañé a mi madre a la cocina de regreso al cuarto la apuré mami apúrate cuál es el afán cuando me metí a la cama explotó la bomba un sonido ensordecedor los vidrios contra las paredes los pedazos de carro bomba incrustados en el pasillo y mi cama destruida si no hubiera sido por la pesadilla habría recibido el peso de la mesa de noche sobre la almohada y la biblioteca encima claudia hacía alusión aquí a la famosa bomba que le puso el cartel de cali a la familia de pablo escobar en el edificio mónaco el 13 de enero de 1988 y quedaría origen a una guerra sin cuartel entre las dos bandas criminales recuerdo que por aquel entonces yo estaba en israel y mi padre solía enviarme entre sus cartas recortes de prensa por medio de los cuales me iba informando de la realidad del país en esos sobres que me llegaban con las inconfundibles estampillas de mi país iba también otro tipo de información recorte de las recientes publicaciones de un científico de la universidad de cambridge llamado rupert sheldrake acerca de la telepatía animal o lo que en sus propios términos denominó campo mórficos los animales se transmiten información unos a otros en silencio esta pasa de un cerebro a los demás sin que sepamos con exactitud cómo sucede el proceso los pájaros se transmiten los cambios en las rutas cuando llega el invierno los lobos le advierten a otros peligros inminentes los perros saben cuándo va a llegar su amo a casa con varios minutos de antelación o presienten con certeza terremotos o tsunamis es un modo de sabiduría animal que ayuda a la supervivencia de las distintas especies cuando le quitan un cachorro a una madre y luego lo sacrifican ella sabe el momento exacto de su muerte y aúlla y ladra y gime desesperada por eso la famosa película el silencio de los inocentes el doctor aníbal lector le pregunta a la senadora cuya hija está secuestrada si la amamantó ella misma la senadora le responde que sí y el caníbal le dice dígame querida mamá cuando maten a su hija en qué parte de su cuerpo sentirá usted ese dolor vuelvo a la conversación con claudia claudia más tarde en las noticias dan el recuento de las víctimas y un celador quedó debajo de un árbol creo que en ese momento supe que no había dentro y afuera él y yo nada más volvería a estar separado y aunque no comprendiera bien por qué la causalidad ya comenzaba a manifestarse en mi conciencia al crecer comienzo a experimentar conexiones cada vez más intensas con las personas que hago tengo sueños reveladores pensamientos que atraviesan mi cotidianidad sin un motivo aparente un domingo de agosto en mi último año escolar hablo con mi novio temprano y me dice que va a montar en bicicleta le deseo suerte y mis padres más tarde trazan como destino la finca de unos amigos en el trayecto un accidente enorme un camión ha perdido el control y se ha volcado al pasar cerca sin saber por qué me echo la bendición y pido en voz alta que no haya sido nadie conocido al regreso llamadas de amigos tan y en la clínica un accidente con un camión la pelvis destrozada tardó tres meses en volver a caminar no me separé de él ni un día cuando menos lo espero comienzo a escribir hechos que no han sucedido en el vaho que deja el vapor del baño es así como por ejemplo escribo el nombre de un amigo que no veo hace dos años es viernes y desde ya sé que me lo encontraré los caminos son truncados alguien dice que vamos para mangos y salgo pensando que haya iré terminamos en bisagra y ahí en medio del tumulto está él nos abrazamos largo rato como decirle que sabía que lo vería después de tantos años mejor no decirle disfrutarlo en diarios comienzo a dejar constancia de algunos sueños los más raros de una manera extraña por ejemplo puedo predecir instantes antes cuando un celular va a sonar mi mejor amiga de entonces comienza a llamarme bruja con cariño y si le ocurre que debo comprar un tarot no lo pensamos mucho vamos a la era azul y comienzo a mirar con curiosidad diferentes manojos de cartas al cabo de un rato me decido por el egipcio me gustan las figuras los colores me dejo tentar por él y empiezo a estudiarlo todas las cartas de interpretación vienen con un manual es así como descubro los arcanos el significado de la carta si está derecha su otra lectura si está invertida comienzo tímidamente aferrada al libro a intentar comprender el mundo del oculto y la predestinación mis primeras lecturas son a amigos es el último semestre de la universidad y el rumor se riega con rapidez no cobro sólo interpreto es así como le digo a cata a mi amiga que pronto será madre el emperador no puede ser más preciso ella se asusta por dios que se asusta pero en menos de ocho meses queda en embarazo de pronto me veo estableciendo reglas no leo el tarot a mujeres y hombres próximos a casarse ni a mujeres en embarazo necesito estudiar más busco referencias un amigo me trae un libro de argentina la vía del tarot de alejandro jodorowsky necesito cambiar de mazo busco entonces el tarot de weight para poder comprender el libro dice jodorowsky echando por la borda a todos esos iniciados junto con sus versiones exotéricas decidí que el verdadero maestro es el tarot mismo comienzo a leer de otra manera me dejo llevar por las figuras le pongo atención al color a los símbolos a la posición del rostro del cuerpo termino la universidad y me descubro interesada en cristales y sanación con las manos la literatura va en una corriente alterna en diarios en poesías en aquel entonces leo a mí el niño de las estrellas también los regalos de equis y la novena y décima revelación también la búsqueda de shambhala los libros de redfield confirman mi sospecha nada está separado de nada hay que aprender a leer las señales a seguir la intuición por más deschavetada que parezca cuando claudia dice señales no sé por qué en este momento de la conversación recuerdo la historia de víctor browner el pintor surrealista que en 1931 pintó un autorretrato tuerto con uno de sus ojos vaciado y escurriendo sangre por la mejilla pocos años después en una discusión entre varios artistas le arrojaron un vaso que dio justo en el ojo y lo perdió el cuadro había sido una premonición una anticipación de lo que iba a sucederle una señal al respecto en el capítulo quinto de entre la letra y la sangre ernesto sabato enunció una serie de hipótesis sobre las relaciones entre las premoniciones y la física cuántica sabato que antes de escritor fue físico y matemático catorce años antes del hundimiento del titánic un escritor norteamericano morgan robertson publicó una novela futilidad en la que un gigantesco trasatlántico el titán naufraga en su primer viaje las coincidencias entre la novela y el hundimiento del titánic años después son asombrosas las medidas del barco el choque contra el iceberg la catástrofe del rescate todo parece encajar a la perfección cuando le preguntaron al escritor él sólo atinó a decir que el libro se lo habían dictado médiums escribientes en ese punto le preguntó a claudia por la enfermedad por la bipolaridad por esa especie de fuerza oculta que se toma el cerebro y lo lanza a unas aventuras en las cuales lo real se difumina se trastoca como si alguien hubiera cambiado de repente el guión y la escenografía claudia el budismo me toma por sorpresa por primera vez escucho que hay que aprender a morir también por primera vez alguien intenta explicar el vacío durante dos años voy a manizales a aprender powa y mahamudra dos prácticas budistas tibetanas sobre la muerte y el vacío tomo notas hago dibujos la enfermedad en mí ya está presente pretendo liberarla con espiritualidad lo intento pero no es posible a cortos periodos de euforia le suceden largos periodos de depresivos según el estado anímico son las reacciones que tejo en ningún duermo la bipolaridad es el fantasma del que anhelo liberarme llega a mí un tarot de ángeles de principados y lo aprendo a leer también viajo a londres y una paloma en leches terrescuar se hace encima de mi ropa me digo que estoy fértil que debo tener cuidado en wimbledon court un almacén con cuarzos duendes y hadas atrapa toda mi atención una amiga me presta las runas y también intento comprender su significado la tierra habla los animales también siempre he sentido afinidad con lo natural voy al zoológico y me duele el cautiverio de las especies no estoy tomando mi medicina es la única vez que es una suerte porque pronto soy yo quien queda en embarazo me abro la homeopatía a comer saludable a dejar las gaseosas regreso a colombia y me olvido del tarot por un tiempo vuelvo a meditar a intentar conocer mi mente algo que suena sencillo pero que en realidad no lo es es el único gozo duradero que nos permite conocer la impermanencia de las cosas y es también lo único que me permite soportar mis largos periodos de depresión ante la amenaza de autodestrucción me digo que no he nacido ahora y que tampoco moriré con renunciar a este cuerpo valoro el cuerpo como el medio que me permite realizar las tareas del espíritu aun cuando ese espíritu sea rebelde y quiera tomarme la fuerza para destruirme encuentro sanación en el contacto con otros seres en restarme cada vez más importancia en salir de la crisálida sin la certeza de unas alas pero con la confianza de haber superado la adversidad pronto adquiero un empleo en un cargo administrativo luego otro y en algún punto ya me es imposible no responder al llamado de las letras estoy hastiada al estrés de las cuotas de ventas de la competitividad empresarial me decido y renuncio un diplomado en creación literaria está próximo y veo en él una oportunidad de qué vas a vivir me preguntan del tarot digo convencida abro citas y empiezo a leer también la carta astral la aprendo de manera autodidacta leo a 8 a rorik empiezo a llevar historias de mis visitas comienzo el diplomado y por primera vez muestro mi poesía por primera vez también me atrevo a escribir un cuento es el año 2007 y me acerco a un magazine de la ciudad con la intención de ofrecer el tarot por signos suena la idea y me veo a mí misma todos los lunes durante casi tres años barajando el tarot para extraer 12 cartas correspondientes a los 12 signos lo hice bajo el seudónimo de el tarot por claus y fue una experiencia mágica el primero en decirme si acertaba o no era el director editorial que por ser quien recibía semana a semana el cuadro interpretativo era el primero en leer su signo reflejado no puedo decir que me deprimí menos estudiando literatura igual me deprimí pero en los libros hallaba otras vidas y me permitía creer que algo tenía de ellas a veces se hacía difícil hasta leer entonces repetía el mantra del buda de la medicina una y otra vez tejata un becance becance maja becance ranza samudgeis soja el único libro que había leído sobre mi enfermedad era una mente inquieta de kai hamminson y sentía que no había una novela que contara la bipolaridad desde sus síntomas entonces empezó a tejer en mí la idea de escribirlas investigué mucho tanto con otros pacientes como con personal médico encontré una oveja la respuesta a mi pregunta de cómo contar la historia recibí la beca de creación de la alcaldía de medellín en el año 2009 y gracias a ella puede terminar de escribir mi libro 101 en retrospectiva sé que la obra tiene el final que yo necesitaba como persona más no el final que necesitaba la historia continué soñando a color a veces lo que daba una connotación diferente a los sueños en el 2010 lanzaron la película inception el origen y puedo jurar que soñé que la realidad era un sueño ese mismo día en la noche estuve en una meditación y me encontré con tres seres especiales tu acento no es de aquí le dije a una joven mujer sí sí es me respondió aunque eso me dicen con frecuencia luego me preguntaron si yo veía cierto que tú ves me asustó la pregunta y respondí pasado presente y futuro señalando a cada uno no hay que temer me respondieron nosotros somos viajeros del eterno presente entonces confirmé otra sospecha no estamos solos en el universo ya no se trata de pensar en la conectividad o sincronía entre nosotros sino con seres de diversos planos que podían lucir como nosotros sospecho que en todo momento está ocurriendo algo de gran envergadura pero creo que estamos tan dormidos que no alcanzamos a percibirlo es como el movimiento de la tierra tan rápido como imperceptible la bipolaridad continúa siendo un misterio los pacientes de esta enfermedad no están locos en el sentido estricto de la palabra lo que sucede es que las intensidades de la percepción varían todos nosotros nos volvemos obsesivos con nuestros proyectos y fases depresivas en las cuales vemos todo negro y no queremos ni levantarnos de la cama siquiera son los ciclos mismos de la vida nuestros inviernos y veranos nuestras mareas altas y bajas pero en el bipolar la intensidad de las fases es mucho mayor están multiplicadas salidas de control la lista de bipolares en el mundo del arte y de la ciencia es infinita van gogh hemingway einstein edgar alan poe en el caso de este último no deja de asombrar que el cuento moderno y la novela policíaca tienen su origen en las fases maníacas de la enfermedad tienen su ritmo su pulso su temperatura varios psiquiatras aseguran que don quijote por ejemplo es un caso de bipolaridad clásico largos periodos de encierro de depresión profunda y de pronto el estallido la realidad exacerbada a los gigantes los grandes proyectos lo que en la época se llama un loco bilioso es decir un enfermo de la melancolía alguna vez conversando con el escritor español juan josé millas en un restaurante de la candelaria en bogotá analizamos en profundidad como los modelos de los niños en la actualidad son bipolares superhéroes que llevan vidas triviales planas insignificantes que de pronto se cambian en una cabina telefónica en un baño y salen a la conquista del mundo batman superman o el hombre araña son bipolares nuestros niños admiran a pacientes psiquiátricos y quieren ser como ellos en el caso de claudia ella ha logrado hacer equilibrio de un modo ejemplar entre las fases altas y las bajas lo admirable está en la fuerza de la fase maníaca que ha sido canalizada hacia una percepción potenciada de lo real la poesía la premonición el mundo de las señales tiene su origen en una manía cuya energía desbordada se convierte en estética en refinamiento y anticipación por eso es tan grato leerla hay una hiper lucidez en esos textos que parecen transcurrir en un plano diferente elevado a una doble dimensión enseguida le pregunto si se siente viviendo en tiempos apocalípticos si tiene la intuición de estar asistiendo a los últimos capítulos de una tragedia que es el género que nos corresponde en la actualidad claudia no sé si se avecina una autodestrucción sólo cuando pienso en el calentamiento global es que me asusto por las implicaciones planetarias que tiene y los inconscientes que seguimos siendo con respecto a la emisión de gases hacia la atmósfera creo que la tierra ha tenido diversos ciclos que diferentes civilizaciones a la nuestra se han extinguido y que es posible que un cambio climático haya sido el responsable de tal extinción veo con preocupación que somos dependientes de un sistema económico depredador e inestable y con una fuerza inercial superior a nuestros deseos de cambio no sé qué clase de problemas tendrán que enfrentar nuestros hijos para sobrevivir pero es claro que vivimos en el punto abismal de una sociedad en crisis creo en la existencia de sabidurías superiores en el momento presente como la más valiosa oportunidad de conciencia y en la causalidad como responsable del aquí y el ahora del mañana y el después también creo que en la única palabra que deberíamos obviar es normal que es normal para mí es habitual soñar con espacios y personas que no conozco sentir una estampida de mustangs debajo de la almohada invocar un arcángel o una deidad que no se menciona sino en la literatura es normal creo en la fluidez y la permeabilidad los conceptos antiguos para denotar que otros pueden ser a través nuestro y que una pintura rupestre puede contar una historia que sucedió hace miles de años creo en el escritor como un chamán como un ser que canaliza voces de sus hijos inconsciente como alguien que se permite ser a otros creo en el escritor que experimenta en el que imagina y también en el que investiga todos están atravesados en algún momento por una suerte de intuición que no pueden pretender comprender y que sin embargo hace verídica su historia creo en la realidad como la máxima ficción y creo en la ficción como una realidad alterna la descripción de mi blog es ilustrativa a veces sueño en colores me esplazo a otros hábitats converso con otros ojos a veces recuerdo esos sueños y siento haber estado allí mi literatura es el desdoblamiento de todo aquello que sin ser yo también soy del mar la costa del cuerpo la bitócora del cuerpo es un recorrido emocional por las instancias de múltiples personajes y rostros de los fantasmas que también me habitan de las presencias que me involucran en su historia es así como un personaje es una presencia y me atrevo a decir que lo que hostiga su ausencia escribo como un puñal en el vientre como un disparo en un dedo como ahogarse en la ducha hostiga tu ausencia de nada sirve el recuerdo es como quien ve el interior del cofre de un muerto sortos los dioses no atienden mis súplicas ni una palabra no ni una llamada menos sólo el silencio hostiga tu ausencia y me disfrazo de ti para extrañarte menos tres o cuatro palabras te inventan con un guión te hago audible me llamas por mi nombre y mis poros erizan pinto también el sonido de tu voz como tu reflejo en el espejo estás aquí nadie puede convencerme de lo contrario estás aquí y ya te atiendo te iré a somar vino cerveza quizás algo más fuerte whisky si tres cielos ya vuelvo de dónde salió cómo fue que llegó lo invoque o me provocó si ya voy y qué se hizo este sujeto comencemos de nuevo como un puñal en el vientre como un disparo en un dedo como ahogarse en la ducha hostiga tu ausencia y así me relaciono con los personajes que creo alguna vez viaje a méxico con la idea de iniciar un doctorado en literatura había cursado la carrera de letras una especialización en españa y posteriormente la maestría en eeuu me había propuesto entrar al doctorado pero yo había tomado la decisión de consagrarme a la escritura y sentía que quizás había llegado el momento de regresar a la academia por un tiempo claudio me escribió un mensaje en el que me advertía que tuviera cuidado que estuviera atento a las señales que había trampas en el camino que podía desviarme de la ruta que había sido trazada para mí leí ese mensaje justo después de bajar de la pirámide del sol en teotihuacán y las señales llegaron todo fue un desastre y comprendí que ya era un renegado que la academia se había convertido en otra cosa en la retaguardia del pensamiento y que por ende ya no me interesaba yo seguía idealizando porque tenía como modelo del mundo universitario de los años 70 y 60 cuando los maestros eran de la vanguardia los que estaban pensando en el futuro hoy la universidad no es un lugar de pensamiento es una empresa en otra ocasión me advirtió sobre un viaje que resultaría fallido me dijo algo como las palabras confundirán en el papel cuando iba a leer una traducción al inglés de una conferencia que yo había escrito en español no entendí nada mi error había sido no revisar la traducción y ya era tarde como si esto fuera poco llevaba años sin practicar este idioma y se me había convertido en una lengua pasiva entendía todo lo que decían pero cuando iba a hablar no podía las palabras se me agolpaban en el cerebro de un modo caótico uno de los peores momentos de mi carrera dejé de atormentarme con ello un día en el que le conté al director de cine sergio cabrera y él con su gentileza habitual y fino sentido del humor me dijo mario el que lava platos rompe platos esa frase tan sencilla me liberó de la culpa claro pretendía yo no cometer ni un solo error a lo largo de toda mi carrera salgo de mis recuerdos y le digo a claudia que me hable de la segunda visión de cómo hace para conectar con ese otro costado de la realidad como quien se adentra en un espejo y va dejando atrás la realidad primero poco a poco claudia una segunda visión tal vez pero entonces sería necesario decir un segundo olfato un segundo tacto un segundo gusto un segundo oído es otro sentido que podemos elegir llamar o no como el sexto es claro que nunca tengo el final de lo que voy escribiendo por ese sentido lo primero que me llega es el comienzo una visión acaso una palabra un verbo que da sustento luego me dejo llevar y caer en lo incierto hay que leer siempre hay que leer sobre todo cuando abordamos lo desconocido para pensar en la muerte por ejemplo lo mejor es el libro tibetano de los muertos de zogil rimpoche predecir un muerto sí también lo he hecho en varias ocasiones la que más recuerdo es cuando estaba en el colegio una noche sentí pasos tras de mí como es tradicional soñé con una novia al día siguiente le preguntó a una amiga quién se irá a morir hoy y horas más tarde recibimos la llamada con la noticia del fallecimiento inesperado de un amigo de esos bellos que hacen visita en portería entonces supe que el don no venía solo recordé que mi madre tenía la facultad cuando era joven de predecir fatalidades en cualquier momento del día o de la noche comenzaba a llorar y a llevarse las manos al pecho no podía saber quién pero intuía que algo trágico sucedería así vio partir de un sobrino así anticipó un accidente de un tío y así mismo cansada de llorar y presentir sucesos que no podía cambiar configuró algo en su mente con la ayuda de un bioenergético para no volver a presentir jamás no sé de dónde viene el don de dónde surge la capacidad de conectar con el más allá tampoco quien me anuncia eventos por suceder o me hace sentir incómoda en lugares que representan peligro pero insistió en creer que la empatía está presente sé que tengo fe en esas voces internas que me susurran al oído que no me baje en el parque Lleras que está muy concurrido algo está por suceder allí otra bomba 15 minutos después de haber pasado por ahí o aquella vez en Toronto cuando me sentí espiada en un museo y corrí a la salida bajé las escaleras hacia el subway y descubrí tan pronto se cerraron las puertas que me estaban siguiendo me quedé mirando de frente y sin parpadear al que se creía mi atacante no pudo conmigo no algo alguien me avisó sería mi conciencia despierta o como hace poco que tuve un pensamiento nefasto me vaciaron la cuenta eran las 2 de la tarde y pensé que alguien podía haber hecho un fraude me pareció absurdo esa misma noche tuve un evento en un restaurante y cuando fui a cancelar la cuenta en efecto fondos insuficientes me noqueo por completo cómo sucede esto no lo sé sucede y sé que no sólo a mí cientos de personas presienten hay quienes desarrollan aún más estas facultades y hablan de sueños lúcidos o portales de luz hay quienes salen de sus cuerpos por las por las noches y cumplen misiones que ellos mismos se imponen hay quienes viajan con velas de petróleo y chamanes que encienden una luz y te hablan un lenguaje antiguo varias veces pretendieron reclutarme o delegarme funciones y la última de las cuales era limpiar el aura cuando vi que se trataba de un algodón con ungüentos aborígenes y que al pasarlo por el contorno de la silueta y quemarlo salían gusanos y otras figuras dantescas decidí abortar y no leer el tarot que era para lo que pretendían hacer alianza hay mucha gente que sabe pero que también hay muchos que toman ventaja y explotan la debilidad de otros seres lo sobrenatural tiene un embrujo único y la curiosidad puede no ser la mejor manera de acercarse alguna tarde visitamos en medellín a una amiga de claudia que tiene también el don de ver más allá de la inmediatez una sesión intensa en la que la mujer me habló de mi padre pocos años atrás me dijo que la vida no transcurre necesariamente como uno desea que no es posible dar forma a un elemento cuya característica principal es el caos y el azar yo debía liberarme de esa obsesión de querer dar forma a la existencia una cosa era la literatura los textos y otras muy distinta a la vida uno da forma lenguaje a los enunciados a sus personajes pero no puede hacer lo mismo cuando sale de la página uno de los grandes tormentos de los artistas es querer moldear el transcurrir de sus vidas y de las vidas de quienes lo rodean es un error de apreciación en el arte se puede pulir corregir borrar en la vida no le comento a claudia ya para cerrar nuestra conversación que su escritura es muy hermética esotérica en el sentido de ir más allá como si en la medida en que uno va leyendo estuviera siendo iniciado en un misterio claudia esoterismo es probable que no use bien el término lo más esotérico que recuerdo haber hecho fue la la huija cuando tenía 13 años y mis amigas y yo exploramos lo desconocido con un tablero hecho a mano con una copa de aguardiente boca abajo para poner los dedos índices y responder a las preguntas y eso hace más de 20 años ni el tarot ni la carta astral ni los cristales han sido para mí esoterismo hay matemática y astrología en una carta natal hay mitología y biorritmos en el tarot hay arquetipos ritos y mitos hay sabiduría ancestral la manipulación de cuarzos y es importante tener en cuenta que muchas veces quien consulta sabe la respuesta pero no se atreve a pronunciarla en voz alta necesita del otro de mí para confirmar lo que su corazón sospecha lo que está adentro aunque nada es infalible y entre más cercanos son los consultantes más difícil se hace la lectura porque nuestro ego interviene a favor de ellos no creemos una enfermedad en una amiga ni en una ruptura emocional en alguien que sabemos adora su relación es entonces cuando todo se transforma y es necesario abandonar los conceptos y creer desde el fondo que estamos diciendo lo correcto si la mente interfiere mucho en una lectura algo pasa quizás lo mejor sea posponerlo quizás no sea necesario ver ese es el descubrimiento más difícil cuando decir no no es el momento lo que sí es cierto es que este universo fantástico ha permeado mi manera de ver el mundo de relacionarme de escribir de tanto en tanto es recurrente ni hablar de sueños escribir cartas a quienes fallecieron y narrar historias con una tendencia surrealista como el horror en el closet a razón de unas prendas que cobran vida o los efectos de los poderes sobrenaturales sobre un barrio que ejerce una joven llamada lubina en mi literatura en mi vida siempre está presente lo subjetivo la interpretación adoro leer a borges sumergirme en la literatura fantástica pensar en chuanzu o descubrir que la magia nos ha acompañado siempre como en el brujo postergado de don juan manuel escrito hace siglos al igual que la novia le espectro de william harrison einsworth leer una y otra vez a enoche soames de max birbo o venir más cerca a cuarta sara casa tomada o carta de una señorita en parís pensar en el almohadón de plumas de quiroga en la pata de mono de jacobs sólo por numerar unos cuantos y cada vez hago menos tarot pero no dejo de leer a jodorowsky quien dice estoy en el mundo soy el mundo actúo en el mundo estoy en mí soy de mí actúo en mí separada y unida del mundo ínfimo engranaje de una máquina cósmica colaboro recibo y doy absorbo y reparto mi desnudez es completa ningún principio me guía ni más ley que la natural y cuál es la ley natural la atracción la intuición y de nuevo la empatía 2 la noticia alertó a la mayoría del personal de la clínica psiquiátrica cuatro pacientes se habían escapado a la madrugada detrás de osiris un enfermo bipolar que en la fase maníaca se creía un enviado de ganímedes que venía a este mundo a reclutar adeptos para una sociedad secreta se había saltado el muro oriental del hospital y el único celador del parqueadero estaba profundamente dormido y no se dio cuenta de nada me pareció curiosa la escena de cuatro enfermos mentales caminando por las calles de la ciudad convencidos de que unas horas más tarde iba a llegar un platillo volador por ellos para rescatarlos de este mundo violento e inhumano la lista de historias que tenían anotadas en mi libreta no era fácil de procesar claus en la picota conectado con los marcianos y cultivando flores una mujer llamada ana asesinada en un bar de vampiros urbanos alfonso mi amigo jorobado y nocturnal construyendo un barco según indicaciones de una crónica medieval para lanzarse una aventura lejos de sus congéneres james un sobreviviente del catrina con su moral al hombro tomando nota de cualquier supermercado tienda o panadería que le fuera útil más tarde cuando llegara el fin del mundo y ahora los cuatro pacientes vagabundeando por bogotá mientras esperaban la señal para ser recogidos y llevados a ganímedes qué estaba pasando cómo se nos pide a los escritores que seamos individuos normales si no pasamos buena parte del tiempo con gente que no lo es a la una de la mañana llegó una camioneta de la policía con osiris y sus tres seguidores los habían encontrado en un hotel baldío haciendo señales de fuego para indicarle a la nave espacial donde debían aterrizar unos vecinos entregados por los gritos y los ademanes exagerados de los cuatro futuros transfugas dieron la voz de alerta a las autoridades las enfermedades los condujeron a cuidados intensivos y los cedaron para tranquilizarlos el personal de guardia tuvo trabajo extra porque osiris agresivo gritaba por los corredores me necesitan en mi planeta no tienen derecho a retenerme voy a decirles que lancen una bomba sobre este lugar y que desaparezcan del mapa este hospital de mierda en un descuido de las enfermeras alcanzó a sentarme cerca de osiris y le digo con voz pausada tranquila dime qué tengo que hacer viejo y yo voy a reclutando al resto mientras sales de aquí osiris me mira perplejo sin saber si soy un paciente psiquiátrico o un esberro camuflado miro el reloj y hago un gesto de que no tenemos mucho tiempo cuáles son las instrucciones puedo ir preparando un buen grupo para cuando lleguen las naves interplanetarias osiris abre los ojos de par en par se sonríe y muy entusiasmado me dice el mundo se va a terminar algunas naves llegarán para salvar a unos cuantos la gente cree que estoy loco pero cuando las catástrofes empiecen a arrasar con todo se acordarán de mí listo cuál es el cupo que tenemos pregunto en voz baja en tono de complicidad mil personas a bogotá llegarán solo dos naves hay que estar listos para noviembre me responde osiris muy satisfecho con tener un cómplice comprometido con la causa hecho iré preparando a la gente entonces las enfermeras llegan con ayuda y arrastran a osiris por el corredor que blasfema a diestra y siniestra yo me quedo inmóvil saco mi libreta y anoto noviembre ganimides cupo 999 personas suspiro aún nos quedan varios meses menos mal capítulo 10 el cuerpo y los maestros próximo vídeo